Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Caracas Radio, hoy lunes 30 de enero con un sabroso clima fresco en Caracas, me cuenta el señor Julio Pinto desde la sala de operaciones de Radio Caracas Radio Saludos a todo ese equipo, por cierto tomen nota que el lunes 21 y 22 de febrero el cheque es la abundancia así que vayan preparándose para el lunes 21 y 22 de febrero, tienen chance todo el lunes, todo el martes para hacer el cheque de la abundancia en febrero, también seguimos en la fase creciente de la luna para que el corte de pelo sea rápido, creciente, rápido y abundante, perfecto, sí, creciente para el corte de pelo y esta semana vamos a tener una llena que es perfecto para seguir trasplantando, no podar matas, sino trasplantar matas y flores así que bueno aprovechemos esta semana, recién hace unas horas, un par de horas la luna entró en Géminis ah que por cierto, dicen que el cometa entre el primero y el segundo y el primero y el 2 de febrero va a tener su mejor visibilidad a simple vista, entonces busquen en la noche la osa mayor lo que pasa que está entre la osa mayor y la osa menor, y la osa menor está por debajo de la vila hacia el mar Caribe, entonces queda un poco difícil, pero si a lo que le encanta madrugar y preguntaremos en las redes sociales si en Caracas se podrá ver el cometa con algunos especialistas en astronomía entonces tenemos la luna en Géminis hoy y mañana, no voy a mencionar paraguas para no empabar el día precioso y sabroso que está en Caracas luna en Géminis así que hoy y mañana luna en Géminis es importante organizarnos porque con Géminis hacemos muchas cosas uno está siendo hoy y mañana muy atareado papeles, documentos, llamadas, me llaman, te llamo, tú me llamas nos reunimos que tú dijiste, que no dijiste entonces hoy y mañana habilidades para hacer muchas cosas Géminis y el clima en general para todos nuestros oyentes también, Aries comunicaciones, llamadas, del timbo al tambo de Caracas, de Petar a la Pastora o sea, Aries, organiza bien tus ideas para que le saque jugo una buena agenda organizada Tauro en lo económico, resolver todos los temas financieros en el tema de productividad económica ventas, compras, dinero lo que me llaman hoy y mañana como peso como es, peso pluma en el largo del boxeo peso pluma bueno, haciendo esto un poco y si van manejando no hablen por celular porque entonces después se echan un sustico en el tráfico así que recuerden que Marte todavía está en Géminis andan apuradito y la luna, medio lunático un poco irritados así que ya saben, acción, acción y reacción los cancerianos es como sueño muy importante si hemos soñado hoy y mañana todavía, si hemos dormido bien así que esperemos que hoy y mañana los cancerianos con el tema de comunicación obligaciones, soluciones asunto con los hijos para resolver asunto con la mamá, con el papá entonces cáncer como bueno asigno de oficio en casa estará resolviendo en la oficina o en la casa en asuntos familiares o asuntos profesionales leo hoy y mañana verle el que son las tostadas soluciones, planes, proyectos y que aumentó el sueldo imagínense comenzando el año aumentó el sueldo veremos si nosotros no se equivocan Virgo, éxito logros y oportunidades soluciones importantes así que hoy lunes y martes los Virgos solucionando oportunamente muchas cosas aclarando y definiendo salir de problemas y lograr algo importante Libra inspiración motivación estudios papeles documentos visas pasaportes cédulas todo lo que tenga que ver con documentación de importar exportar comprar vender negociar hablar jefes reuniones bueno estudios posgrado tesis los Libra bueno equilibrense aprovechen Scorpio billete del cielo soluciones y oportunidades y luna de miel comenzando la semana luna de miel no está más con ese pacheco en Caracas pero tiene que ver también con soluciones y billete del cielo Sagitario las relaciones de trabajo y de negocio o sea pueden también la luna desequilibrar un poco las conversaciones y el vaivén entonces Sagitario estará así pero bueno me dijiste te dije pongámonos de acuerdo así que Sagitario diplomacia equilibrio y póngase de acuerdo Capricornio que sigue haciendo oficio en la casa con ese Marte entonces los Capricornianos están haciendo oficio resolviendo acomodando limpiando y poniendo las cosas en su lugar y haciendo una dieta para bajar los kilos de las hallacas de diciembre Acuario con la parte creativa fertilidad creatividad inventar escribir y si son cantantes músicos artistas presentadores de proyectos hoy y mañana Acuario papel y lápiz para que presentes tus proyectos y te sepas vender y una buena comunicación de amistad hacia tus hijos y cerramos con Pisces con el tema de la casa 4 que tiene que ver mucho con la casa del hogar y la familia y quizás un poco así de cuesta arriba que si quieres salir de la cama no quieres salir de la cama que si sales temprano para el trabajo que si esperas un ratito entonces Pisces déjame el guabineo ponte la pila y ponga tu hermana hermano que te echen una mano para que te puedas implementar incorporar y enfocarte Pisces enfócate para que no andes de timbal en tu misma casa que si que no que no que si y sales tarde que más les cuento bueno sigan con la programación de Radio Caracas Radio de Salor Rocorremo no olviden suscribirse al canal de Youtube de Radio Caracas Radio señala en vivo y bueno feliz comienzo de semana cerrando el mes de enero mañana 31 así que bueno feliz semana RCR presentó Guía Astrológica con Rocorremo